¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, señor? Un gusto tenerlo acá. Muy bien por aquí. Igualmente. Un poco accidentado, ¿no? Esto parece comida. Sí, es el primer stream en el que participo. Así que un poco accidentado. Nunca lo había probado. Yo tampoco sé mucho de estas cosas. No se nota, ¿no? Pero bueno, acá está el amigo. Bueno, es cuestión de ponerse. Hola, Ironic. Buenas tardes. Y la charla era con vos. Bueno, vos me habías propuesto de hablar del primer juego, valga la redundancia, que jugamos, ¿no? Cuando éramos chicos, cuando éramos pibes, chavales, como le quieras decir vos. Vamos para acá, porque ahí está esta cámara. Vos se te ve muy cómodo en el sillón, con los cascos. Yo estoy acá en el exilio para que nadie me interrumpa. Me encerré. ¿Me entendés? Bueno, ahora falta Robert. Robert, no sé, ya se tiene que sumar. Bueno, diga, señor Clemente. Bien, ahí pusiste tu nombre. Estoy abierto a cualquier tema, Darío, realmente. Bueno, vamos a hablar de la economía del campo. De lo agrestre. No, mentira. Vamos a hablar del PBI, Producto Bruto Interno de tu país y del mío. No, mentira. El primer juego que jugaste. A ver, vamos a empezar ahí la charla. Ahí está el canal de Pirata SEGA. No sé, bueno, amigo. El rover. Ahí está. ¿Lo ves abajo en el chat? Pues, el primer juego que jugué, el primer juego que jugué, pues fue hace muchos años. Hace muchos años, yo creo que fue en el año 84-85. En el ordenador que tenía mi padre, creo que fue el Space Invaders, allá por el año 85. Sí. Ese juego era, es mítico, Space Invaders. Pero, no, yo, el primer juego que jugué, valga la redundancia, pero el primer juego que jugué, es el Outroom de Arcade, porque en Argentina no es como en su país, no había casi consolas. Y tenía, creo que seis años, también era, por el 80, yo nací en el 79, así que tendría, así sería 85, 86 también. El Outroom, con la máquina arcade que tenía el volantito, ese fue el primero, primero que jugué. El Outroom. Jugar sí se puede decir jugar, ¿no? Me acuerdo que me engañaron humilmente diciendo que seguía jugando. Yo no era chico, pero no era bobo. Dicen, no, sí, seguí jugando, y yo estaba ahí con el volante y sabía que no estaba jugando. Perdí la ficha y no me querían poner más fichas. Mi vieja, mi tía, mi tía. Ahora sí. Ahora está el señor Crespo. El señor Crespo. ¿Qué pasa? Buenas. El señor Crespo tiene la misma cara que es una cara que todavía quiere estar durmiendo, que se cae. Estás cansado, ¿no, Robert? Acá el único que se lo ve así como un dandy, todo extendido, está el señor Clemente, que está ahí sentadito. Fresco, fresco como una lechuga, inmaculado. Inmaculado hasta el hombre. Bueno, ¿viste lo que estábamos hablando, Robert? Primer juego. No escucho de nada. Tratá de bajarle al auricular, así no hay retorno, porque hay como un retorno. No sé si se replica en tu micrófono. Cuando encendí el ordenador, se me ha puesto a actualizar y me ha empezado a ir un poco lento. ¿Me estáis escuchando bien ahora? Ahora sí, pero hay veces que no. Yo te escucho. Acá José Milorena dice, acá me desperté. Es otro que se despierta. Acá recién nos despertamos todos, acá en este lado del mundo. Acá todos ya tenemos la almohada pegada. Acá son las 3 y 34 ahora, de la tarde. Sí, claro. Ojo que acá tampoco es tan temprano. Acá a 10 y 34 ya que estaba dormido hasta ahora es un vago. Ese, che, levanta, que va a hacer algo. Hacía algo, dale, son las 10 de la mañana. Yo porque no trabajo nada más. Si no, ya estaría despierto hace rato. Pero bueno, no nos debiemos del tema. Era el primer juego. Lo que quieran hablar, va. Pero es un juego que yo ya les dije varias veces. Fue Low Run en muchas ocasiones. Conté cuando tenía 5 o 6 años en las arcades. Después a Game Watch, Atari 2600. Que fue la primera consola que tuve. Y lo que decís vos, Roberto, bueno, hasta los 2600 la magia era que podás manejar algo en la televisión. Nada más. Que para la gente era asombroso poner algo en la tele que lo podías manejar. Y dices, oh, puedo manejarlo. Pero después los juegos eran con Watch vistos en una tele, ¿no? No tenían sentido, no tenían principio ni final. Eran juegos para sumar puntos y nada más. Variaban de colores, nada más las pantallas y listo. Y después fueron evolucionando. A ver entonces, ¿cuál fue el primer juego más evolucionado que jugaron entonces? Que recuerden. Que dijeron, wow, cómo evolucionó. Qué bonito gráfico que tiene. O cómo que causó un asombro, digamos. Lo que eran los videojuegos, wow, es otra cosa. Clemente, vas tú mismo. Bueno, sí, sí que podría acordarme. Me acuerdo del Afterburner con el armario y con el mando. Ah, el Afterburner estaba muy bueno, sí. Ese en arcade me está diciendo. Ese era muy bueno, sí. Ese estaba, igual que sí. Gráficamente también. Ya era otra cosa. El scale que tenía. Cómo giraba la silla, ¿no? Y giraba todo el entorno, toda la imagen. Y giraba a 360 grados. Ese era un juego bastante novedoso para la época de SEGA. Con el gabinete ese con... Porque se tenía movimiento. Que sale la película de Terminator 2. Pues no. Están son cómodos jugando. Y el amigo le decía. Te estás buscando policía. Es verdad que sale en esa película, sí. Aquella época es que los recreativos estaban mucho más avanzados que las consolas. Yo recuerdo ver los recreativos y después ver la consola y decir. Ostras, esto se va mucho. Mucha diferencia. Hasta que no llegó Megadrive y Super Nintendo. Que ahí ya habían buenas conversiones. No se notó. La Super Nintendo te sacó el Street Fighter 2. Y luego Megadrive. El Street Fighter 2 Championship. Y ahí ya decías. Ostras, esto era otra cosa. Que estaba muy bien. Y después hicieron la 2 Turbo de Super Nintendo. Que también está muy bien. Y ahí ya veías los juegos que incluso podían mejorar los arcades. Por ejemplo, yo tengo uno por aquí. A ver si te lo enseño. Este mejoró el arcade. Si yo te iba a decir 3 cosas para enseñar. Pues yo acá no tengo nada para enseñar más. Mira. Este. De SEGA Megadrive. Exclusivo de Japón. Este mejoró el arcade. Le añadió más niveles. Tiene mejora gráfica. Y cuando llegabas a tal sitio. Desbloqueabas a las princesas. Y podías jugar con las princesas. Que es la que vas a salvar en la recreativa. Yo, claro. Yo se me lo pasé cuando era chico. Y yo llegué al final. Y dije, ya está. Le pasé el final. Pero no. ¿Qué pasa? Después secuestran a los dos pelotudos de los muñequitos. Y las princesas los tienen que ir a rescatar en su puerta a niveles más. Son 100. Claro. Y tiene una intro y todo esta versión. La versión de Megadrive es una intro. Es mejor que el arcade. La también. Es mejor. Sí, sí. Es esta incluso mejor. Mejor en extensión. En lo que es el juego. Es una muy buena versión. Porque no salió de Japón. No lo entiendo yo eso. Ah, bueno. Pero yo lo jugué porque a mí en Argentina era todo trucha. En su momento lo tenía. Sí, sí. Es un chinoso. Trucha. Y yo le digo, Kluge. Y yo le inauguró. Mirá. Y esto. Y está todo en japonés. Esta es una versión, se puede decir, trucha. Sí. Claro. Es una copia, una red. Una red. Pero sí, claro. Una reproducción. Esa misma carátula tenía el de Family Game. El de Unión también. El que tiene ese cartucho. Ahí creo que está Clemente de vuelta. A ver. Clemente. Dale paso. Sí, sí. De nuevo. De nuevo. Bueno, ahora sí. Te lo voy a sacar. Yo acá estoy viendo los controles. Y no veo porque ahora me estoy tapando. Creo que ahora ya veo. Estos cartuchos. Los Mega Games. Ah, sí, sí. Eso había. Había. Había por montones. Por montones. ¿Cómo no acordarnos de esos cartuchos con varios juegos? Son de lo mejor que había. Para época. Bueno, para todas las consolas. Y yo recuerdo para la NES. Uf, la NES. La que había. Bueno, es por poner un ejemplo. Los 3 en 1. Los 6 en 1. Los 22 en 1. También. Y los 100 en 1 también. Bueno. Eso ya. Eso ya era piratía. Cada uno tenía una cosa diferente. Un truco o algo. Había uno que podías nadar en todas las fases. No sé si se había jugado ese. Y te pasabas todo el Mario como si estuvieras volando. Pero es que iba nadando. Ah, sí. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo, sí. Pero era medio. No tenía mucho. En los cartuchos. Eran los cartuchos esos que habían tantos juegos. Había Mario. No sé qué Mario. No sé cuántos. Y era todo. El Super Mario Bros. 1. Pero con algún cambio. Alguna cosilla. Luego también estaban los contra. Según el contra que elegías. Aparecía en una fase superior y cosas así. Claro, sí. Me acuerdo de eso, sí. Un saludo. Hola, ¿cómo estás? HubRom. ¿Todo bien? Acá una amiga. HubRoms. Estamos hablando de RomsHash ahora. Estaba hablando justo de HubRoms, sí. Acá te presento HubRom. El señor Roberto Crespo. El canal Pirata SEGA. Clemente. El chico de las consolas. Espera. De España, no se metan. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Estabas hablando de HubRoms, justamente. Que a día de hoy aún siguen saliendo HubRoms. Sí, claro. Hasta el día de hoy sigue saliendo. Y bueno. Y bueno. Vos otro game de Mega Drive. Un juego que están hechos por fans. Que están muy bien. Como el último que salió. ¿Cómo se llaman? Decímelo vos. Los CapRoms o incluso los fan games. Es una magnífica ventana al pasado. Hay algunos magníficos. Sí, sí. La verdad que sí. Incluso mejoran los programadores originales. No, es un mejor trabajo. Supongo porque la tecnología. Pero, ¿todo bien? Efectivamente. Suele pasar con las cosas que hacen los fans. Porque lo hacen. Saludos, Guerrero. Lo hacen con pasión. Lo hacen con verdadera pasión. Lo hacen con pasión, claro. Los otros los hacen como pueden. Y dicen, mira. Si tenés tanta plata, tanto tiempo y tanto presupuesto. Sí, la verdad que los fans están haciendo un trabajo impresionante. Yo, que suelo subir bastante fan games a mi canal. A veces me he quedado alucinado de cómo puede ser que un fan haga tan buen trabajo. Y a lo mejor Sega o Nintendo, por poner ejemplo. Que no hagan eso con ese juego. Por ejemplo, hay el Sonic 3D. En 3D. Nunca han sabido hacer un buen juego Sonic 3D. Quitando el Sonic Adventure. El primer Sonic Adventure de Dreamcast. Ese a mí me encantó. Pero luego hay fans que han sabido hacer Sonics en 3D. Que Sega debería tomar ejemplo. Y no sé por qué no lo hace. Y luego, y no solo 3D. En 2D también. Eso está claro. Y 2D. Yo hace unos años me quedé alucinado con el remake de Metroid 2. No sé si alguno habéis jugado a ese juego. Era alucinante. Y era un juego completamente. De fan. Y yo que soy también un fan de Castlevania. Estaban los... Un fan game. LeCard de Chronicles. Que era alucinante. Era hecho por un fan. Por un fan. Y parecían juegos profesionales. O sea, un juego profesional de hace 20 años. Y un fan. Por puro hobby. Por puro hobby. El Metroid 2 que dices tú. Creo que es el que tengo yo en Xbox. Que es un fan game. Metroid 2 Remake. Y es buenísimo. Es buenísimo. Yo no jugué. Yo no lo jugué. Yo tengo un Xbox porque va por teatro. Ahí dice HackRom. Ahí dice un comentario. Dice... Ahí tienen a Kryon. Y hace unos hacks muy buenos. Dice. Después dice tenés a Mario 8. Mario Super Mario Bros. 8. Y... Nosotros todavía estamos mejorando Street Fighter 2 de X. De NES. Porque HackRom es un muchacho que se dedica a hackear juego. A hacer hack. Él hace hack de juego. Creo que estoy suscrito a su canal. Creo. Porque yo estoy siguiendo un canal que están haciendo una versión muy buena de Street Fighter 2 de NES. Creo que estoy suscrito a ese canal. Creo. Es que no lo sé cierto. Pero creo que sí. Puede ser que sea él. Yo lo conozco hace poco por otro canal. Street Fighter 2. Jugate a los el canal que yo te dije el otro día que te recomendé. ¿Te acordás? Lo conozco de ahí. Lo conozco. Lo vi de ahí. Street Fighter 2 de NES. Están mejorando. Haciendo una versión muy buena. Yo he visto escenarios y algunos vídeos en YouTube. Y está muy guapo. La verdad quiero ver eso. Luego te compartiré un par de links de vídeo que es de ese canal. Y lo verás. Está bien. Perfecto. HackRom. ¿Qué dice? El jugarte algo Godly. Bueno, volvemos al cauce. Contarte algo. Contarte algo, Clemente. ¿Qué haces? Contarte algo. ¿Perdona? Contarte algo. Contarte algo. Alguna anécdota. ¿Perdona? Darío. No te lo he visto. Si quieres yo le hago una pregunta a Clemente. Yo le hago una pregunta si quieres. Vale. ¿Cuál fue tu última consola? PlayStation 4. Mi última consola fue la PlayStation 4. Y después de eso me he pasado al lado oscuro, señores. ¿Al PC? Afirmativo. Hombre, el lado oscuro tampoco, ¿eh? No he sido jugador de PC desde hace muchos años. Pero con el asunto de la pandemia, pues mi club de juegos de mesa se convirtió en un club de juegos en línea. O sea, versiones digitales de juegos de mesa. Y a partir de ahí, poco a poco, poco a poco me he ido pasando al PC. Hoy en día que la mayoría de juegos interesantes vienen a ser multiplataforma. O sea, te salen en consola y te salen en PC. Pues la verdad, cada vez tiene menos sentido una consola u otra o un PC. Al menos en mi opinión. Porque al final se limita todo a unos poquitos juegos exclusivos para cada plataforma y el resto son los mismos. Así que para poder conectarme con mis colegas, porque realmente los juegos de estrategia o los juegos, las versiones digitales de juegos de mesa sí que son, de momento, coto privado del PC, pues el último año y medio ya me he quedado en PC. Había pensado en comprarme una PlayStation 5, por eso de la continuidad. Porque he tenido una PlayStation 1, la 2, la 3, la 4. Y pensaba en comprarme una 5 en un determinado momento. Pero al final, en el último año, como he acabado jugando más a PC que otra cosa, aquí estoy. Es que el PC lo tiene todo hoy en día, ¿eh? Hoy en día tienes la plataforma Steam, la plataforma Xbox Game Pass, la plataforma Epic Games. Y lo tienes todo ahí. Todo. Y ahora Sony está sacando poco a poco sus juegos a PC. Entonces, es que lo tienes todo ya en PC. Efectivamente. Claro, sí. Es la mejor opción en una PC para jugar moderno y nuevo. Realmente, yo creo que, a ver, el negocio ahora mismo no es la plataforma en sí, sino los juegos que licencias para tu plataforma. Que puede ser física o un Steam. Realmente lo que es una plataforma física, una consola física, cada vez va, creo que tiende a desaparecer. Tienes Steam o tienes Game Pass o tienes PlayStation Network. De la configuración, que esos juegos estaban hechos más para PC y las nuevas consolas. Y en PS4 y Xbox One tenían que optimizarlo más y lo sacaron sin optimizar bien. Con calzador. Ahí realmente es dinero. O sea, intentaron vender un juego para una consola que iba justo. Yo sé que se ha dicho mucho de él, pero he de decir, hablando de un juego moderno en un grupo de juegos retro, que el juego está bastante bien. O sea, a mí me encantó. Tiene buena pinta, ¿eh? Y yo, pues, también. A ver, soy un público objetivo porque me encanta el género ciberpunk. Y, además, me gustaba el juego de rol de los años 90. O sea, esperaba ese juego con impaciencia. Es un género de la ciencia ficción que me encanta. Y el juego en sí, pues, la verdad, me encantó. Le decían ya tantas cosas de él y me lo compré, pues, ya, pues, por cabezonería. Porque me encantan los juegos de esa temática. Y dije, bueno, no puede ser tan malo. Y, efectivamente, estaba muy bien. Pues, van a sacar un parche en el screen que dicen que lo mejorará. Igual que estaba disponible acá en Sudamérica, en PlayStation 4, estaba a unos ciento y pico de dólares en digital. Pero no, ni un pedo iba a pagar esa plata por eso. Porque si hablaban tan mal. En PlayStation 4, menos en plan mal de la versión de PlayStation 4. Menos mal. Menos mal que no pagaban. Si es 12 dólares. 12 dólares, creo que está una cosa así. En la PlayStation. Es que ahí abusan el carácter. O sea, yo soy rica. No sé por qué, pero ya me has dicho varias veces de juegos que valen bastante más allí, ¿eh? Sí, sí, acá sale mucho más caro. Yo estaba haciendo un video que le había dicho a Roberto, pero nunca, no sé por qué siempre lo dejo de lado. De los juegos caros. De los pitufos. De los pitufos y otros juegos que me sorprendieron el precio. No solamente vi el pitufo de Atari 2600 un día de travesía o una cosa así. A 2700 dólares. Joder. ¿Por qué no te lo compro en mi empresa? ¿2700 dólares? En Estados Unidos. Ya, pero. No en Argentina. Un juego de colección original. Y es horrible. Yo lo descargué y es feísimo. Son dos pantallas que agarrás a pitufina. Ya terminó el juego. No sé, para tenerlo ahí. Las tentarias. El 2700 dólares. Pero eso ya es el coleccionismo más obsceno. 2.700 dólares por un cartucho. 2.000. Y encima un cartucho de Atari. Que admitámoslo. De Atari. Por eso se quedó corto el pitufo. Es lo que es. Atari es lo que es. Pero eso suele coleccionar a la gente que aparte que tiene pasta, pues están obsesionados en coleccionar. Porque yo, por ejemplo, por decir que es caro comprar un juego de 400 euros de Master System 2, casi me colgaron. Por decir eso. Por dar mi opinión. Sí que es afán. Roberto, y tienes razón. 400 euros. A ver, yo también voy para mi canal. Yo di mi opinión. Busco mercadillos por juegos antiguos. Algunos juegos retro. Pero nunca pagaría 400 euros por un juego antiguo. 400 euros. O sea, es una pasada. Yo me voy moviendo en un rango más modesto. Entre 20 y 60. 60. 60 euros. No. 40 euros es lo máximo que pagué por Patoaventuras. En una serie de juegos retro. Y ya me pareció decir. Estoy pasando. Me estoy pasando. Me estoy pasando. Me he comido el presupuesto de juegos retro de este mes. Ya te veo caminando por el rato. 200 y 700. Yo te veo caminando por el rato. Un 300 países. Sí, sí. Lo hago, lo hago, lo hago. Lo hago. Un tica virguería. Sí, sí, sí. Era una auténtica. O sea, no eran discos. No era software. Lo tenían. Habían implantado todo en un cartucho físico. En hardware. Desde el punto de vista electrónico era una auténtica virguería. Esto era el DLC. El juego vino en dos partes no era por ahorrar en los costes de uno, sino porque se les echó el tiempo encima. Y a lo mejor Roberto conoce la historia. El tiempo se echó encima y dijeron, ostras, que no lo hemos acabado. Y se acerca la campaña de Navidad. Dijeron, empaquetando que tengáis. Y ya venderemos el resto luego. Sí, es así, es así. Un poco, Roberto. Es así. Lo tenían que tener, creo que, listo para Navidades. Y no les daba tiempo. El juego hubiera sido una pasada en un solo cartucho. Pero no les daba tiempo. Entonces sacaron el Sonic 3 conforme salió. Y luego el Sonic & Knuckles, que tú podías jugar a los juegos independientemente. La diferencia de un DLC es que este juego tú lo comprabas y si no tenías este otro no pasaba nada. Tú este te lo podías jugar y pasar y tienes un final y su historia. Pero combinados, pues era mucho más largo. ¿Qué es lo que iba a ser? Solo uno. El Sonic 3 iba a ser, estos dos, iba a ser solo el Sonic 3. Pero no les dio tiempo. Plan B. Recurrieron a plan B. La verdad es que me encanta esa historia. Fueron, he de admitir que, a ver, tuvieron una buena idea. Sí. Tuve una buena idea. Fue muy buena idea. Muy ingenioso. Muy ingenioso. Un plan de contingencia. No hemos acabado, pero tenemos que sacar algo. Muy bien. Pues sacamos lo que tengamos y ya acabaremos el resto. Una solución. A lo mejor. A lo mejor así ganaron más dinero. No solía pasar de las 9.990 pesetas. No solía. Creo que el que las pasó fue el Super Street Fighter 2 y el Virtua Racing, creo. Son los únicos. Creo que no solían pasarlo más. No era muy común. Yo recuerdo con mi Super Nintendo que lo normal era en un rango entre las 8.000 y las 12.000. Yo quiero recordar que algún juego... He visto 14.000 yo. He visto 14.000. Creo que era el Doom cuando salió el Doom porque llevaba el chip Super FX 2 y no sé si alguno más. Con el chip Super FX 2 se encarecía bastante. Ya se encarecía bastante. Lo normal eran 10. Pero sí que había un juego que yo sí que vi alguno de 12.000 y lo de las 14.000 no me suena. Y para aquí Darío, le diré que 10.000 pesetas son aproximadamente 60 euros. Claro, está bien. Es más o menos lo que te viene a costar un juego moderno. Que hace 30 años, el precio del juego en sí, lo que nosotros compras el juego, no ha cambiado tanto, curiosamente, a lo largo de 30 años. Ha cambiado el formato. Pero si un juego que te compras para una Playstation o una Xbox hoy te cuesta 60 euros o 60 dólares, es lo que nosotros pagábamos hace 30 años. Claro, sí, seguro. Es lo que yo siempre digo. O sea, los videojuegos siempre fueron caros. No es que es cosa nueva, ¿no? Siempre fueron caros. De que éramos chicos no era que me compro todo lo que quiero, todos los juegos que quiero. Ahora se queja que son caros, que los juegos son... Siempre fueron caros. Y ahora son mucho más evolucionados. En Argentina el precio del juego original era de unos 100 dólares. De lo que sea, de Super Nintendo era de 100 a 120 dólares, original. Y la versión truta, pirata, unos 50 a 60 dólares. En esa época. Siempre es más caro que había. Está carísimo, oye. Una copia. Una copia. A mí me costó el cabal de Family Ending, la versión tipo Famicom, 60 dólares. Que eran 60 pesos, eran 60 dólares. El de No Burroughs de Family me costó 49 dólares. Trucho, ¿eh? No original. Demoledor, Darío. Demoledor. ¿Sabéis la diferencia que hay ahora? ¿Veis esto? Sí. Vale. Lo he hecho de menos. Ahora tú que pasas el juego... Lo he hecho de menos. Esto no va dentro. Después el CD que va dentro. Dentro del CD. No está el juego. Dentro no está el juego. Bueno, es el CD... Sí, te dan el papel. Tampoco te van a llamar, te van a decir, tomar tu juego. Tú pones el CD y el CD tiene una llave para que se descargue el juego desde internet. La mayoría. No sé si todo, pero la mayoría. O sea, que hoy en día tú estás pagando por una funda y un CD, pero que no tiene nada más. No tiene el valor que tiene esto. O sea, a mí... El coste de producción era mucho más alto. Y además, yo recuerdo esos manuales. Eso que acabas de ser manuales. Yo recuerdo cuando me compraba un juego o algún amigo me dejaba un juego, pues yo solo jugaba los fines de semana. Bueno, solo me dejaban jugar los fines de semana. No es que yo fuera muy responsable. Mis padres eran más responsables que yo. Pero bueno, me dejaban... A mí no me dejaban jugar nunca, pero me las ha servido igual. A mediados de semana y me tiraba toda la semana leyendo el manual. Y eran manuales muy bien hechos. Con todas las explicaciones, los enemigos, los objetos, los movimientos. Eran preciosos. Recuerdo... Bueno, esto no lo puedo disfrutar, yo porque acá no había manual. Era todo truco. Era todo pirámide. El manual de Metroid. Acuerdo del manual de Metroid, del manual de Zelda, de NES. Eran increíbles. O sea, muy bonitos. Hoy en día, pues eso se ha perdido. ¿Eso se ha perdido el manual? Tuve el de Sonic 2, que lo tenía original. El Sonic 1, que me vino en la Mac con la máquina, con la de Tectoy. Tenía el Mega Drive 2 de Tectoy. Y el manual del Mortal Kombat y el Street Fighter, que son los juegos que tuvo originales. Los juntos. Y el Street Fighter me costó 110 dólares. Y el Mortal Kombat me costó 90 dólares. Original. Me lo había comprado mi abuelo porque no hice tanto los juegos. Que fue y me lo tuve que comprar. Y al final era una porquería. Era una porquería el juego. Ese mi abuelo. Pero eso, ¿eh? Tan caro. Por eso es una porquería. Pero bueno. Y me decepcionó porque era una porquería la versión de Mortal Kombat 1 de Mega Drive. Por lo menos tenía sangre. Exacto. ¿Era la buena? No, yo no tenía sangre. Yo jugué a la de Super Nintendo que estaba descafeinado. Tenía la versión original sin truco. Después en una revista había el truco de la vaca de ahí. Tienes que hacer el truco. Tienes que hacer el truco. Te lo ponía al principio. Al principio salía el código. Tenías esa acción. En la versión que yo tenía, no. En la original, no. Tenías que hacerlo vos. Lo descubrí en una revista. Entonces ya habían venido todos los pibes. Habíamos como siete en el barrio. En una tele de 14 pulgadas. Y dice, vamos a la casa de Marío que tiene Mortal Kombat. Pusieron ese que no tiene sangre. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué joles la vida? ¿Puedo jugar sin sangre? ¿No te salían unas letras que te ponía el código? ¿No te salían unas letras que ponía debajo el código? A, B, A, C, A, B, B, C. Era un código así que yo compré no. No, la versión que yo compré no. Era la caja roja con el loguito de Mortal Kombat. Después hicieron otra versión que sí venía con el código. Esa fue la primera que salió de esa salida. Y en una revista vi el código que venía en truco. Que tenían que poner a vaca bebé. La revista se llamaba Top Kit. Entonces, a vaca bebé era para acordarme. Es A, B, A, C, A, B, B. Entonces pusimos eso. Dijo, ¿quién no habría grubo sangre? Y volvieron los pibes de vuelta del barrio. Lo acabó poquito. También lo he hecho. Pero entonces llegó el Xbox. Y ya tenías tantos actores en juego. Había tantos actores, tantas plataformas y tanta competencia. Que hemos llegado a la situación de hoy. Que es justo la contraria. Una desarrolladora potente. Tan potente que tiene, digamos, músculo para negociar. Hace el juego. Y ya lo licencia a quien se quiera vender. Pero en aquella época era justo lo contrario. Mandaba. Licencias y cómo ha cambiado la cosa. Porque antes los juegos eran exclusivos de una consola. Y hoy en día pocos juegos son exclusivos. Sí, ahora lo que está de moda es temporal. Exclusiva temporal. Yo te pago X millones para que salga mi consola. Y no lo saques en ninguna hasta dentro de un año. Como mucho. Pero eso es que ya es el tope. O eso o haces lo que ha hecho Microsoft. Compras la desarrolladora y ya te lo quedas. Sí. Comprando Bethesda. Madre mía lo que he comprado. La verdad. Comprado un montón. Lo que ha comprado. Lo que ha comprado. Está como... Microsoft está ahí como Disney. Ante la duda, compro. Ante la duda, compra. Pero ahora que tienes PC... No imagino lo que están hablando. Ahora que tienes PC, si puedes algún día prueba el Game Pass, que hay ofertas de un euro tres meses. Y ya me cuentas. Un euro tres meses. Con tres meses te da tiempo de sobra para probar muchas cosas. Te gustará. Efectivamente. ¿Un euro un juego? ¿Lo tienes tres meses? No, no, no. Tú te bajas la aplicación de Game Pass. ¿Vale? Y por un euro... Es una suscripción. ¿Vale? Por un euro tienes tres meses. Para jugar a todo lo que quieras que haya ahí. No un juego. Todos. Para ti. Bien entendido. No te había entendido. Baratísimo. Acostumbrado a Steam. Es irregalado. No es que tengas suscripción, pero directamente te compras el juego. Lo tienes ahí. Pues yo empecé así. Yo probé quien pasa así. Una idea distinta. Probé quien pasa así y me enganché. Bueno, es saberlo. Pues nada, si queréis lo podemos dejar ya porque yo me voy al parque con la niña. Me voy a llevar a la niña al parque un rato. También tengo que tener un compromiso justo ahora. Pero bueno, caballeros. Me ha gustado, ¿eh? A mí me ha gustado hablar con vosotros. Ha sido un placer por fin podernos... Sí, un poco chiquitados. Hablar de verdad y no solo por el teléfono, por voz. Sí, sí. Mucho mejor así, señores. Hoy no estoy muy, hoy estoy medio ahí. No, Darío. Si quieres editar. No sé si sabes quién es. Darío, sí. No, no me suena. Creo que no lo he pillado. Algo hay ahí. El vicio infeliz. Pero no quiero decir su nombre completo. Hasta que has escrito el libro. Sí, seguro. Pero si yo me frustré mucho. Estamos mostrando los Ghosts and Goblins. El Ghosts and Goblins. Megadrive. El Ghosts and Ghosts. Mira que son Ghosts and Ghosts. Mira que son... Son juegos magníficos, pero... Difícil. Es difícil. Es un brazo. Es un juego buenísimo y difícil. Te lo puedes pasar. Un juego difícil te lo puedes pasar. A una persona normal se lo puede pasar. Sí, lo pasas. Después es algo y ya tienes que ser... Yo lo pasé varias veces. Sin hacer trampa. Está muy bien. Es un port muy bueno de la máquina. Yo lo tenía versión trucha también. Grandioso. Y ahí saca otro. Y ese bueno. Ese también lo pasé. Ese es difícil. Hice un retroanálisis del Golden Axe 2. Que me lo dejó un amigo. Porque yo no tenía Megadrive. Y un amigo tenía... Un compañero de trabajo, un amigo tenía... Tiene, bueno, tiene todavía su Megadrive con sus juegos. Y me empezó a pasar juegos para ir jugando. Y de ese me lo pasé muy bien. El Golden Axe lo recuerdo con cariño de las recreativas. Era bueno. Es difícil, ¿eh? El dos. El monedita... El monedita de cinco duros. Roberto sabe de lo que hablo. De los cinco duros. Veinticinco pesetas. Sí, es una moneda. Nosotros poníamos... Acá se compra la... Acá nosotros usamos una sierra... Aquí la maquina tiene. Aquí la maquina tiene. Con una sierra marcamos créditos. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? Nosotros acá en Sudamérica se compraban fichas especiales en la boletería. Te costaba tanta plata y metías la ficha. Y contaba muy lleno. Metíamos una sierra aislada con cinta aisladora. Aluc, yo no. Yo nunca lo hice. Cada vez los pibes más grandes. Sierra y hacían contacto. Y metían créditos gratis. A Mansalva. En serio. Nos poníamos todos alrededor. Pónganse alrededor mío. Uno tenía 18 años. Todo alrededor de él con las camperas. Y ting, 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 ting. Viene el dueño. Me acordé de esa anécdota ahora. Dice, ustedes... Había quedado la novia. Eso fue a ver un partido de fútbol. Y Daniel se llamaba el dueño del local. Ahí a la vuelta de casa dice... Y estos pibes todavía están jugando acá. Y esa novia. Y no sé, yo qué sé. Dice, pero yo me fui hace como seis horas. Y siguen jugando. Y claro, era Robocop el que estábamos jugando. Viste, la recreativa. Y el tipo llamaba a barrios. Era el apellido del pibe que era más grande. Y marcó no sé cuántos créditos. Nos sacó volando todo. Me acordé ahora de esa anécdota. Y yo le digo, peor que yo ni jugué. Y la final nomás porque jugaba era él. Yo estaba ahí tapando nomás. Y la novia del tipo ahí en la luna de Valencia. Tenía un kiosco que tenía máquinas recreativas. Y bueno. Es la anécdota final. Para la despedida. Porque tiene cosas que hacer. Y amigo Clemente. Nunca llegas. O bueno, amigo Robert también tiene que ir con la niña a la plaza. Nos vemos. Nos vemos. Un abrazo.